El teléfono y el correo electrónico es importante porque después esto lleva a un proceso presencial. Todo el que se pre-registre va a tener una atención privilegiada en materia de tiempo porque no va a tener que pasar estos minutos frente a un oficial. Y en las condiciones de bioseguridad que queremos trabajar, entre menos estén las personas en el espacio del enrolamiento, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, usted ciudadano irá a un lugar especializado a tomarse la fotografía, la captura de las huellas y la captura de la firma manuscrita y saldrá. Uno o dos minutos. Nosotros estábamos hablando de tener 40 personas por kit para hacer el trabajo en tres meses en todo el territorio nacional. Solo 40 hondureños que vayan llegando a un kit. Pero si todos los hondureños hicieran esto, podríamos atender 500, 400 hondureños. La matemática y los cronogramas y la información y el manejo de la información es lo que nos ha permitido con toda responsabilidad decir si vamos a estar listos, vamos a poder entregar la información, estamos en apego al cronograma, el acompañamiento de... Entonces, me dice aquí, ya puse todo y me dice finalizar, dice. Sí, dele. Finalizar. Ahí va a cargar la información y le va a mandar un mensaje que dice, fin de la entrevista, su registro ha sido realizado de manera exitosa, el Registro Nacional de las Personas agradece su colaboración, muy pronto estaremos comunicando para informar sobre el proceso del enrolamiento. Juntos somos patria. O sea, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Lourdes, no entiendo qué te ha pasado, pero ojalá que ya no tengas problemas ahora que has visto todo el procedimiento. No hay nada así complejo. No hay nada así difícil. Lo importante, Renato, es que tiene la opción de poder consultar cualquier anomalía, cualquier problema que tuvo, el caso de Lourdes fue la que tuvo problemas, en el chat box o mandar una consulta a respuesta arroba rnp.hn y así mantenerla al tanto de su situación. Y los que no hagan el pre-registro por diversas razones, ¿qué va a suceder? Renato, hay un millón de hondureños que tienen acceso a internet de forma permanente. Esto necesita acceso a internet. Le hemos pedido a Conatel que nos deje que la gente pueda navegar de forma gratuita en este sitio. Estamos en espera. Ojalá lo tengamos antes de la fecha de vencimiento y a las compañías telefónicas también. Ojalá nos puedan ayudar porque es un tema de bioseguridad y que la gente no consuma sus datos. Pero hay un millón de personas. Y tenemos que tener planificación estratégica. Y la parte estratégica de la planificación es entender los grupos poblacionales. Hay personas que no tienen internet y que no tienen ni luz. Los kits de enrolamiento vienen con paneles solares para llegar a ese lugar, a la puerta de la vivienda de esa persona. Y un funcionario está capacitado, el registro nacional de las personas, y el programa Identifícate del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, contratado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque hemos tenido siempre el acompañamiento de ellos. Y quiero aprovechar a saludar a Richard Barat, su representante que ha estado muy, muy activo con la Comisión Permanente. Y a partir de ahí poderle ayudar a esta persona aislada. Luego tenemos las aldeas donde la gente podrá acudir a centros más centralizados, pero moviéndose en barrios y colonias. Y luego tenemos las ciudades en donde vamos a hacer ese movimiento por barrios y colonias. Y que esperamos que si yo tengo acceso a internet, y eso me va a permitir ahorrarme tiempo como ciudadano, me va a permitir proteger mi salud porque voy a estar menos tiempo, me va a poder permitir ser parte de un proyecto que construye la patria, porque la patria somos todos los hondureños. O sea, aquí la patria no es la geografía, la geografía cambia. Así como Cedro pasó a ser el porvenir, así como antes del fallo de la Haya, Honduras tenía 112.088 kilómetros cuadrados y cambió a 112.492. O sea, eso cambia. La patria es el nombre y apellido de todos sus hijos. Y eso se registra en el Registro Nacional de las Personas. Es importante mencionar, Renato, que el país no tiene 100% cobertura de internet. Entonces siempre estamos contemplando la posibilidad de capturar la información de todas esas personas que están en zonas que no tienen capacidad de internet. Y después movilizarse a una zona porque se guarda un archivo temporal. Y cuando se va a los lugares de acopio, entonces se despachan los archivos para que ya se registren como tales. Muy bien, entonces tengo que ir a la pausa comercial y... Bien por lo urdes, seguí los pasos al mismo tiempo tuyo. Y ahí está el mensaje que me ha escrito. Si lo podemos poner en pantalla. Seguí los pasos al mismo tiempo tuyo, ya lo hice, listo y donaré órganos. Bien por lo urdes y por toda la gente que se inscriba, que se preinscriba y que done los órganos. Así que nuestra identidad será diferente a la del resto de hondureños. ¿Por qué será nuestra identidad de los donadores diferente a la del resto de hondureños? Ya se los digo por qué. Aquí, aquí se los digo por qué. Será diferente por esto. No lo dejen que se cargue. Será diferente por esto. Porque mostremos una vez más cómo será nuestra tarjeta de identidad. Así será nuestra nueva tarjeta de identidad. Así, ¿eh? Como la están viendo. Ni más ni menos. Así será. Hay que hacer un viaje explicativo. Y ahí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero, yo dije anverso, usted dijo reverso, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo, considerando nuestra escolaridad promedio, considerando nuestra escolaridad promedio, uno fácilmente puede hacer este procedimiento de preinscripción en 10 minutos, a lo sumo. Y eso... Y alguien con más escolaridad lo puede hacer en 5 minutos. Claro, y eso es más o menos el tiempo que va a durar el enrolamiento. Entonces, hagamos las matemáticas para despejar dudas de ciertas personas que han puesto en el proceso. Nosotros, si son 10 minutos, significa que en una hora haces 6 personas. Y significa que en 10 horas de trabajo haces 60 personas. Tomando todo el tiempo, el tiempo máximo. Ojo, nosotros aquí platicando en televisión, en un iPad y no en un kit, etc. O sea, esto es sumamente rápido hacerlo. Entonces, estamos sobre los tiempos de la necesidad de personas que tenemos. Y luego, si ya llegan registradas, solo es foto, firma, huella, chao, en un minuto. Es decir, podemos atender 60 personas en una hora, pero muy, muy fácilmente. Y yo digo 10 minutos porque cuando le dicen la clave de su factura eléctrica, la gente sale de la mesa del comedor a buscar donde tiene la factura eléctrica. El refrigerador que la pega. Y alguna vez no la va a encontrar ni se va a tardar un poquito. Pero es un procedimiento francamente fácil. No veo que haya confusión en buena parte de los hondureños al momento de hacer esa preinscripción. Mira, me dice Freddy Sánchez, dice, me quiero volver a preinscribir y me sale que no se encontraron resultados. ¿Qué hago? Pero ¿para qué te vas a volver a preinscribir? Ya te preinscribiste. Sí. No hay razón, Freddy, para que te... Si quieres modificar algo, lo puedes hacer en el enrolamiento. Si quieres modificar algo, por ejemplo, si dijiste, no, no, quiero ser donador y ahora quieres donar, eso lo haces en la etapa del enrolamiento. Así es. Sí, así que no, no, no hay problema, Freddy. Mire, me están llegando, me dice el doctor Melvin Duarte, Melvin es el oficial de información de la Corte Suprema de Justicia. Hola, dice, interesante el tema. En el caso de los nuevos votantes, nunca han tenido identidad. El número de serie solicitado, supongo, que es el del código de barra de la partida de nacimiento. No, por seguridad, una persona que nunca ha tenido identidad, se le va a atender personalmente en el enrolamiento porque no tenemos captadas sus huellas. Y para seguridad de los ciudadanos, se va a hacer el levantamiento personalmente. Y ahí hay una verificación de los documentos. Nosotros, tú presentaste en tu programa el kit, cuando lo presentamos, vimos que hay un escáner para la validación de la partida de nacimiento, para la validación de... La base de datos me dice a otra persona quién la manejará. Bueno, la base de datos es responsabilidad del Registro Nacional de las Personas. Nosotros también recibimos el mandato del Congreso Nacional cuando estuvimos discutiendo las reformas de que debía de cumplir estándares internacionales. Vimos los diferentes estándares de seguridad de la información. Yo invito a que los continúen viendo. Y además, hay un tema fundamental. Y esto tal vez es para un gremio muy especializado. Pero una de las principales debilidades de las bases de datos eran los administradores de sistemas, el administrador de base de datos. Nosotros estamos trabajando en Oracle 18C, que tiene la posibilidad y es la única base en el mundo que tiene un DBA autónomo, una administración automática. Entonces, no va a haber factor humano que esté llegando a los datos confidenciales.